¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y chicos, el internet cambió la manera de hacer negocios. Lanita, nene. Empresas extranjeras pueden ofrecernos productos o servicios con tan solo un clic. Actualmente existían lagunas que permiten que las empresas digitales, llámese Netflix, Spotify, Uber, Didi, Airbnb, Amazon, entre muchas otras, no tengan que estar sujetas a pagar los mismos impuestos que una empresa común y corriente. Esto ha facilitado que los emprendedores o comerciantes compren productos, materiales o incluso proporcionen un servicio a bajo costo y de esta manera tener un margen de utilidad mayor o una jugosa ganancia. En resumidas cuentas, digamos que la tiendita de la esquina tiene que pagar el IVA por los productos que vende y si cuenta con empleados, pagar el ISR. Sumado a esto, que cada mes tiene que pagar sus obligaciones fiscales dependiendo del giro que tenga y aparte hacer declaraciones y pagar impuestos de sus denancias y utilidades. Los servicios digitales al no tener un domicilio fiscal en México podrían generar ingresos sin pagar los impuestos correspondientes. En un principio se pensaba que las personas que utilizaban estas plataformas obtenían ingresos solo era de forma eventual o un dinerillo extra. Pero actualmente hay personas dedicadas totalmente a sus negocios, proyectos e incluso empresas que no pagan sus obligaciones fiscales. A su vez, cada vez el SAT generaba mucho menos recaudación debido a que el dinero físico se pasaba a lo digital. Ahora, con esta nueva ley, estas empresas se verán obligadas a pagar estos impuestos y en resumidas cuentas de todo este show, se traduce que los usuarios tendrán que pagar ese impuesto en un incremento a sus compras o pagos de servicio hasta en un 16%. Chicos, este es realmente un tema sumamente extenso y podríamos dedicar un video o incluso videos a todo este tema. Si te interesa que hablemos con más detalle de todo este tema, dale like a este video y déjame un comentario aquí abajo. Y amigos de Gluck, esta semana se llevaría a cabo uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos. PlayStation haría una presentación este 4 de junio, claramente online, para revelarnos más información acerca de su nueva consola PlayStation 5. Por desgracia, este evento fue cancelado debido a las protestas y manifestaciones tras la muerte del afroamericano George Floyd. Como un acto de protesta y empatía con el tema, PlayStation anunció que dicho evento sería pospuesto. El tuit de esta publicación ha tenido muchísima interacción entre los usuarios, llevándolo a hacer el tuit con más likes, retweets y comentarios de toda la industria, con más de 540 mil likes, 150 mil retweets y más de 140 mil comentarios. Muchos fans alegaban que esto era un movimiento estratégico por parte de Sony y PlayStation para ganar hype en torno al PlayStation 5, pero realmente no. La campaña de marketing de la consola de nueva generación de Sony ha tenido un gran trabajo detrás y no necesita colgarse de una situación como esta para conseguir más publicidad. Considero que la decisión de posponer dicho evento es únicamente como apoyo al movimiento, porque como dijo el vocero de PlayStation, no es momento de celebrar. Por su parte, empresas como Nintendo, Xbox, Ubisoft, Activision, Riot Games, Bungie, Capcom, Niantic y Rockstar Games, entre otras, se han sumado al movimiento Black Light Mirrors, desde lanzando comunicados hasta apagando sus servidores de juego. No cabe duda que este es un tema bastante delicado, pero me parece algo sumamente positivo que el apoyo del mundo gaming esté presente. Y en cuanto al evento de PlayStation 5, por lo pronto solamente nos queda esperar. Chicos, la semana pasada la empresa aeroespacial SpaceX, fundada por el multimillonario filántropo Elon Musk, junto a la agencia espacial estadounidense la NASA, lograron lo que muchos creían imposible, que una empresa privada llevara a cabo un despegue exitoso y con ello enviar a la Estación Espacial Internacional a un par de astronautas y por si fuera poco, lograr aterrizar de nuevo en la Tierra el cohete Propulsor para ser utilizado nuevamente en próximas aventuras espaciales. Los tripulantes de este proyecto son los astronautas de la NASA, Dude Harley y Bud Binken. Ambos desembarcaron con éxito de la cápsula Crew Dragon diseñada por SpaceX y se encuentran ya en la Estación Internacional tras un viaje de 19 horas. Sin duda, lo que acaparó mucho las miradas y comentarios fue el pequeño dinosaurio de peluche, un apatosaurus de color azul y rosa con lentejuelas que acompañó a los astronautas en su viaje. El pequeño tripulante es propiedad del hijo de Harley. Al parecer, los astronautas suelen llevar consigo este tipo de acompañantes como amuletos de buena suerte y para saber cuándo llegan a gravedad cero. En cuanto el peluche o juguete comienza a flotar, es signo de que se encuentran en ausencia de gravedad. Esto es sin dudamente emocionante y solamente nos deja una pregunta. ¿Será esta una nueva edad de oro para la carrera aeroespacial? Y bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video o te interesó, por favor te pido que le des un like, lo comentes y lo compartas. También si quieres estar bien informado, sigue a Gloob.mx en todas sus redes sociales y visita su página web. Nos vemos la siguiente semana, mi nombre es Ernesto Mejía, cuídate mucho, quédate en casa. Bye.